La vecina, perdón, la persona, ¿qué hubo? No, en lugar de la violación estaba en un punto ciego, está donde sigue el resto. Si la víctima dice que no la pasó, ¿qué es? Sí pasó. En el público de la investigación, encontrado un entero, ayer un valor no es justificable. ¿Releccionó el crimen de la fuerza? Ah, no lo he visto. ¿Qué hubo? Cicatrices de la operación de la enfermedad que le ha malo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Podría haber un espectáculo? ¿Eh? Bueno, todo el mundo se parece que no terminamos a pedirle. ¿Qué hubo? ¿Y si tiene que ocultar el abuso crónico, no lo sabe cómo se hace. Si está no tremendo de la fila. ¿O consideramos que no lo he visto que no es justificable. ¿Y todo lo que puede ser el productor? ¿Qué hubo? Gracias.